Tras casi seis años de demora, el Ministerio de Salud realizó la décima revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, que incluye 64 nuevos medicamentos. Freddy Paredes informa. 64 nuevos medicamentos a un costo anual de 258 millones de dólares adicionales se incluyeron al Cuadro Básico de Medicamentos de la Red Pública de Salud. El anuncio lo hizo la ministra del Ramo y presidió este evento, el jefe de Estado. Entre otros medicamentos, la décima revisión incluye 18 nuevos medicamentos para cáncer, 4 vacunas y la inmunoglobulina para hepatitis B, 3 medicamentos para hepatitis C, tan grave que es, completar los esquemas de tratamiento de VIH, medicamentos para uso pediátrico, nuevas insulinas y análogos, especialmente para niños y adultos que padecen de diabetes tipo 1. Según las autoridades de salud, en esta lista se incluyen las medicinas básicas necesarias para atender las enfermedades más recurrentes en nuestro país. No obstante de que para aquellas enfermedades raras se pueda recurrir a mecanismos de excepción. Es en total 258 millones de dólares que es el impacto presupuestario que vamos a tener, sumado a lo anterior que es aproximadamente 300 millones de dólares. Este cuadro básico de medicamentos no ha sido actualizado en el país por cerca de seis años. Esta fue una de las razones por las que se le cuestionó a la anterior ministra de salud, Verónica Espinosa. Y en menos de dos meses, la actual ministra ha logrado actualizar este cuadro y comprometer el flujo de recursos para hacer sostenible la presencia de estos medicamentos en la red pública de salud. Gracias.